El transbordador está kaput. Alguien ha extraído las cartas de navegación. Vete a saber por qué. Hay tres despedigadas por la cubierta. Estoy localizándolas. No puedo acceder a las puertas. Necesitarás una clave de circulación. Si encuentras esas piezas, pondremos el transbordador en funcionamiento. No puedo acceder a la cubierta. No puedo acceder a la cubierta. No puedo acceder a la cubierta. ¡Suscríbete! Entrando en zona de gravedad cero. ¡Suscríbete! 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 Iniciando juego, nivel 1. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se acabó el juego! ¡Nivel 2! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Sistema de soporte vital del bloque de dormitorios B desconectado. Busca un control manual cercano para poder pasar. ¡Gracias! 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 Error en el sistema de soporte vital y de control térmico. Situación peligrosa. Contacte con un estelista. ¡Gracias! Tienen esto. Segundo de huile. Listo de huile de me encantara y en la vida más en cuenta -ya esto está bonito. Listo de huile de Independence. General de huile de puntos imp thi Provintos para la superficie de senators. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Los métodos físicos de la transformación Pronto, habrás pasado a otra forma de conciencia Debes tener fe Señoras Esto es lo que hemos buscado todos estos años Es lo que hemos estado esperando ¡No les escuchéis! ¡Volved! ¡Volved! La espalda a la iglesia en este momento crucial No abandones tu fe Lo que está pasando en la colonia No es una tragedia Es la obra La verdad es mucho más maravillosa Le plantaron los pies He encontrado la herida Los planes de las que ocurren Y nosotros somos sus heridos Nos comentaremos Como siempre supíamos que Miramos al mundo Los métodos físicos de la transformación Pronto Habrás pasado a otra forma de conciencia Debes tener Idiotas Esto es lo que hemos buscado Todos estos años Es lo que hemos estado esperando ¿Me escucháis? ¡Volved! ¡Volved! La espalda a la iglesia en este momento crucial No abandones tu fe Lo que está pasando en la colonia No es una tragedia Es la obra La verdad es mucho más maravillosa En el planeta, bajo nuestros pies Hemos encontrado un efig Los planes de Dios transcurren Y nosotros somos sus herederos Ascenderemos Como siempre supimos que íbamos a hacer La uniólogía Es la verdad Vuestras muertes Serán la primera fase Los métodos físicos de la transformación Pronto Pronto Es lo que hemos estado esperando No les escuchéis No les escuchéis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta vez no tendrás escapatoria, amigo mío. Hasta ahora siempre has sido muy hábil, pero mi creación es libre, nacida de la temible pasión de la propia vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! Prueba de encendido, doctores del trópago. Intendido. ¿ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!